Nosotros, bueno, esto pasó la semana pasada, así que inmediatamente que nos comunicaron, nos hicimos presente en las escuelas, en tres escuelas de esperanza hubo problemáticas, pero puntualmente en esta donde se agredió a la docente delante de los chicos, es decir, mientras estaba dando clases, y en la otra escuela donde se retuvo una bolsa que contenía sustancias, droga precisamente, en un sexto grado, un nene de 11 años que había llevado eso, y bueno, obviamente se actuó por protocolo, porque nosotros a raíz de todas estas circunstancias tuvimos que sacar a reflotar los protocolos que venían de años anteriores, que luego de la pandemia habían quedado por ahí sin efecto, pero bueno, ahora ante todas estas problemáticas sociales que, como vos decías, en esperanza, que nunca nos había pasado, pero bueno, esto está llegando a todos lados, la situación social que va de la mano de lo económico y de otras problemáticas que por ahí sacuden de algún momento, de alguna manera, digo, a la sociedad toda, se traslada a las escuelas que decimos siempre es la caja de resonancia, es donde allí se plantean todas estas cosas, y bueno, detonaron de esta manera, que la verdad nos preocupa mucho en todo sentido, ya sea tanto de los docentes, de los estudiantes, los alumnos que presenciaron todas esas cosas, y también de los padres, ¿no?, de tratar de ayudar y de contener a esos padres que van a la escuela y se manifiestan de esa manera. Es decir, que encontraron droga dentro de un aula o que la portaba un propio chico. La llevaba... ¿Un chico de 11 años? Un nene de 11 años. ¿Llevaba marihuana? Llevaba marihuana en la mochila, sí. Claro, y ¿cómo obró la directora ante tal situación? Bueno, aparentemente él lo que tenía que hacer era, en un pase, entregarla a una persona, y bueno, fuera de la escuela, obviamente, pero en el transcurso del día, o sea, él tenía que estar en la escuela y después de ahí salir, y claro, le llamó la atención, tuvo curiosidad, abrió el paquete y se encontró con eso, y bueno, ya los otros chicos, ahí como sucede, cuando son niños, la curiosidad de ver qué era, y ahí es donde interviene el director, y bueno, se tuvo que llamar a la policía y dar intervención, y como te digo, en este sentido se actúa por protocolo, que nosotros tenemos desde el caso de cuando fue lo de Vanessa Castillo, cuando se hacen las denuncias, que tiene que ser anónimo, que tiene que ir en un sobrecerrado, y bueno, todas esas instancias que tienen que manejarse, pero obviamente cuando es una situación que trasciende ya de la escuela, que ya se conoció así públicamente, a través de las redes y todo, es como que la identidad en este sentido quedó totalmente dibujada, o sea, se perdió. Claro, con una estigmatización del niño, me imagino. Exacto, también, también con eso, porque ahora hay toda una cuestión de que hay que ayudar ahí a los padres, esos padres que están muy preocupados por sus otros, por los hijos que mandan ahí, que conviven con ese niño dentro de la escuela. ¿Es la primera vez que les pasa esto, que ven a un alumno de una escuela primaria aquí en las colonias con droga, o ya tuvieron otros casos? Es la primera vez que se manifiesta así, de esta manera, es probable que haya pasado, nos queda la duda otras veces, y bueno, no pasó a mayores, porque tal vez la llevaba, y bueno, no lo hizo en ese momento como pasó ahora. Bien, ¿y en el caso de la maestra golpeada? En ese caso, bueno, nosotros como te decía, fuimos a la escuela, es una escuela también que está en un contexto de vulnerabilidad social muy importante, pero inmediatamente hablamos con la región 3, que es la que corresponde en esa escuela, y gracias a eso se dio una intervención inmediata, donde se detuvo a la mamá, y se llamó a la docente a prestar declaraciones, y bueno, es como que todo se agilizó más. Pero de todos modos queda ahora la duda de qué va a pasar, porque la mamá está detenida por unos días, ya, bueno, luego volverá a su normalidad, vive cerca de la escuela, así que todo el resto de las docentes están muy preocupadas. También esta docente, que obviamente está con una ayuda psicológica, y cómo va a salir adelante, y por ahí la preocupación es la reemplazante que va a tener ese grupo, a ese niño, porque también, y lo que más a nosotros nos preocupa es ese niño que presenció todo, la violencia ya sea, bueno, obviamente de parte de su mamá, pero también de su ceño, que para él era muy querida, y bueno, cómo ayudarlo también a él a salir de toda esta situación. ¿Le pegó a la maestra dentro de la escuela? Le pegó dentro de la escuela, en el salón de clases, y en presencia de todos los chicos. De todos los chicos. Es una, digo, han labrado denuncias, imagino, la propia docente y hasta el gremio. Sí, sí, por supuesto, está todo presentado. El tema es, lo que a nosotros nos preocupa es cómo sigue todo esto, porque hoy es acá en Esperanza, en Garay pasó, en otro departamento pasó algo similar, que son comunidades medianamente tranquilas, como decimos nosotros. Por ejemplo, nada que ver con lo que sucede en Rosario, que también, obviamente, preocupa y mucho, porque es más grave el nivel de violencia, pero es toda la provincia, digamos, que está en una situación de alerta y muy compleja. Y bueno, justamente a raíz de todo esto, la semana pasada, más precisamente el viernes, Rodrigo Alonso asistió a una reunión en Rosario con el Ministerio de Seguridad para empezar a diagramar acciones que tengan que ver con la protección de los estudiantes, de los docentes y de todos los que están en las escuelas, empezando por Rosario, pero que se va a llegar al resto de la provincia.